Hola que tal soy Ginés Mayor consultor SEO y hoy vamos a ver una herramienta que nos va a interesar bastante para crear nuestros títulos es una herramienta para encontrar ideas de títulos y que nos va a servir para nuestro blog utilizando también nuestras propias palabras clave o nuestras keywords ahora verás los pasos que vamos a seguir para encontrar el mejor titular debemos saber que el CTR en las apps de Google es uno de los principales puntos por los cual comienza todo el tema del proceso de posicionamiento de una web entonces primero debemos encontrar las palabras clave y después vamos a generar esos títulos llamativos que incrementen nuestro CTR y nos ayuden a mejorar nuestro blog pues para ello como he dicho el primer paso, el paso uno es averiguar que palabra clave es la que necesitamos para nuestro título el título del post y luego veremos también más adelante otras cosas interesantes como los subtítulos también vamos a sacar subtítulos de esta herramienta online que es gratuita y vamos a verla bien, vamos a ver primero, vamos a ver un ejemplo como por ejemplo si yo tengo un blog de decoración vale, vamos a hacer un ejemplo con este tema o con este nicho la palabra que he elegido que vamos a ver si es interesante o no, decorar un salón pequeño vale, entonces en principio investigamos que resultados son los primeros que salen vale, en las 10 primeras posiciones y si vemos que son páginas web con mucha fuerza o que va a ser muy difícil posicionarnos ahí entonces lo que haremos, lo que vamos a hacer va a ser intentar buscar una keyword menos competida vale, dentro de decorar un salón pequeño vale, entonces bueno, en búsquedas relacionadas de google ya podemos encontrar algunas cosas interesantes como por ejemplo, decorar un salón pequeño rectangular, decorar un salón pequeño cuadrado, etc. aquí ya google nos da unos pequeños recursos con los cuales podemos seguir trabajando sin embargo, vamos dentro de este proceso lo que nos interesa es irnos a nuestra herramienta de nuestro Keyword Planner vale, y encontrar ideas para saber un poquito el promedio de búsquedas mensuales vale, decorar un salón pequeño pues podemos ver que tiene entre 100 y 1000 búsquedas pero no nos da un número demasiado específico sin embargo, podemos sacar otras Keywords vale, dentro del Keyword Planner podemos ver ideas para anuncios y podemos sacar de aquí, pues también otras palabras clave que nos pueden interesar hay que intentar buscar, según sea nuestra página web digamos, la antigüedad que tenga el dominio, la fuerza que tenga pues debemos intentar apostar apostaremos por unas palabras clave más fuertes o menos fuertes vale, imaginemos que tenemos una web con un año o menos y entonces, por lo tanto, lo normal es que esa página web aún no esté, digamos, no tenga suficiente fuerza como para apostar por palabras clave que tiene 100.000 búsquedas mensuales es un ejemplo entonces, otra herramienta que me gusta bastante que le he comentado alguna vez es Keyword Finder vale, Keyword Finder es una herramienta que sí nos da la competitividad que tiene una palabra clave por ejemplo, hemos puesto decorar un salón pequeño nos dice el número de búsquedas en este caso 170 vale nos dice la dificultad que tiene 28, 28, nos da una estadística vale, nos está dando una estadística también de los meses y podemos ver otras palabras clave relacionadas también que nos puedan interesar vale, podemos echar un ojo a ver si hay alguna que también nos pueda interesar si seguimos con el ejemplo de que nuestra web de decoración tiene menos de un año y aún no tiene la suficiente fuerza pues evidentemente evitaremos búsquedas muy competidas o con muchísimas búsquedas y buscaremos por ejemplo, Keywords menos competidas normalmente suelen ser palabras clave con menos búsquedas y suelen ser entre 100, 200, 300 búsquedas mensuales vale entonces aprovecharemos ese micro nicho que podemos encontrar por ahí por ejemplo, decoración de comedores muebles para salones pequeños también podemos ver hay una serie Keyword Finder nos va a dar una serie de palabras clave y sobre esas pues podemos elegir algunas por ejemplo, muebles para salones pequeños tiene 170 búsquedas y es bastante interesante muebles para salón también puede ser muy interesante incluirla en nuestro artículo tal vez decoración de salones modernos vemos que hay una serie de palabras que nos pueden interesar vale todas estas hay que hacer un pequeño filtro para evitar las que las que tienen mayor número de dificultad vale entonces nos quedamos con nuestra decorar un salón pequeño copiamos esa palabra clave que nos puede interesar y nos vamos al siguiente paso el siguiente paso en el paso 2 lo vamos a utilizar ya la herramienta por la cual hemos llegado hasta aquí que es answerdepublic.com answerdepublic.com es una herramienta que es gratuita y nos va a ofrecer una gran cantidad de nos va a devolver unas respuestas para nuestro nuestro título que es realmente lo que buscamos vale como ves tienen bueno en la página web es bastante curiosa ¿no? con el chico este y bueno es graciosa bien lo primero es elegimos nuestro nuestro país vale ES España introducimos la palabra clave por la cual queremos ver que resultados de que podemos escribir como pueden ser nuestros titulares esperamos un pelín y nos ofrece ya nos arroja un buen número de posibilidades vale cuestiones con preposiciones alfabéticamente bien en un primer vistazo vemos como una especie de árbol donde vemos ya cosas interesantes vale decorar un salón pequeño y alargado decorar un salón pequeño con chimenea vemos bueno hay una gran cantidad aquí que podemos ir escogiendo vale para hacer nuestro artículo o para el título principal vale como te digo aquí nos arroja tanta información que podemos utilizar por un lado uno de estos titulares y por otro lado podemos escoger también otros como subtítulos es decir como H2 y hablar de ese digamos subnicho vale como hay un salón pequeño rústico como no sé hay muchísimos ¿no? cuadrado etc en un H3 podríamos hacer un pequeño esquema hablando alrededor de decorar un salón pequeño y podemos crear como varios subtítulos aquí te pone para baño te pone un salón pequeño rectangular como ves nos da una serie de información de la cual posiblemente nosotros por nosotros mismos sería bastante complicado que diéramos con todos estos con todas estas posibilidades ¿no? podemos ver desde para salones pequeños en blanco etc hay una cosa que me gusta bastante que si hacemos clic aquí nos ofrece de forma ordenada y por colores ¿vale? algo más ordenado las las ideas ¿no? nos ha generado una serie de ideas sino las da como más ordenadas ¿no? me gusta bastante esta opción que tiene esta herramienta y aquí podemos ir escogiendo pues fíjate hay muchísimas ¿no? posibilidades para hablar sobre cómo decorar un salón pequeño ¿eh? incluso con poco dinero en blanco alargado etc vamos a ver otro ejemplo hacemos clic en el cuadradito verde y vemos más opciones ¿no? seguimos viendo más opciones ya te digo aquí puedes sacar tanto el titular como los subtítulos h2 h3 incluso ¿por qué no? puedes introducir estas keywords también en el body o en la parte principal algunas de estas keywords claro puedes utilizarlas dentro de tu de tu artículo ¿vale? no solo pues no es necesario que hagas solo los títulos sino que puedes utilizar también lo que serían los en el body como palabras clave de long tail ¿vale? yo veo esta herramienta bastante interesante como vemos porque te da una información que a nosotros seguro que no se nos ocurrirían todas estas estas ideas ¿no? por ejemplo si vemos uno de mis artículos aquí pues como se podría introducir dentro como digo dentro del del body ¿no? podrías crear subcategorías pues tantas como ideas tienes ¿no? sería cuestión de de ir escribiendo con cada una desarrollando cada una de las ideas ¿no? sería un artículo bastante completo ¿vale? recuerda answer the public es la herramienta en cuestión y te ofrece pues eso una gran cantidad de ideas ¿no? para tus títulos todo esto está relacionado con el SEO evidentemente porque necesitamos que la gente haga clic en nuestros en nuestros anuncios ¿vale? en nuestras apps si no es muy difícil que si la gente no llega a hacer clic va a ser muy complicado que que subamos posiciones ¿vale? recuerda que las grandes marcas utilizan pues como vemos titulares bastante llamativos con lo cual nosotros podemos hacer crear la misma estrategia y con esta herramienta que te acabo de enseñar lo vas a conseguir de forma de forma bastante fácil ¿vale? y profesional entonces no tendrás que complicarte mucho la vida y puedes trabajar perfectamente como como las grandes marcas ¿vale? entonces nada pues te invito a utilizar esta herramienta answerthepublic.com bien y nada pues si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte a mi canal de youtube o puedes darte una vuelta por ginesmayor.com y bien o suscribirte al blog donde también comparto cosas bastante interesantes de forma personalizada que no 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 no